Rumba callejera, rumba guaguancó, abierta en los ojos, abierta en las venas y hasta en el dolor. Piñedro era Cuba, Piñedro era el solar cabanero. No se puede hablar de música cubana si no se habla de piñedro. Me dicen Rafa porque en el tiempo que yo estaba jovencito, niño, se castigaba para que no pudieran salir de la casa. Se salía de la casa de los muchachos y se metía contigo, es raspado, es raspado y así se quedó. Desde niño siempre he querido tocar este tipo de gelas, el son. El son o la música es como un bichito que cuando se te mete, ya tú logras que se te mete dentro del cuerpo, ya tú no sabes cómo sacarlo. Estar en el Serteto me ha aportado gran conocimiento porque es una música que a pesar de que siempre la he seguido, nunca había tenido la oportunidad de ejecutarla y al lado de tan grandes profesionales como son ellos. Desde que, bueno, prácticamente desde que entré en el Serteto estoy a cargo de los arreglos del Serteto. Siempre tendrá nueva flor. Siempre tendrá nueva flor que la llego caretín. Ven a desaparecer quien lo quiere hacer. Dos meses me mandan a buscar. Y aquello a mi fue lo más. Si en el corazón Viva la ilusión Nunca llegará El final Gracias ¡Venga, venga, venga!